¿Cuál empezó todo gracias a mi padre? Bueno, pues empezó todo gracias a mi padre, que yo le veía, mi padre era programador, y bueno, sigue siendo, aunque no ejerce de ello, y le veía programando, y a mí me gustaba la gracia, veía que metía códigos raros y que esas cosas funcionaban. Entonces, bueno, pues a mí por la curiosidad yo tendría, no sé, 12, 11 o 12 años, y por la curiosidad me gustaba, empecé a hurgar un poco con el QBasic y hasta hoy no he dejado de programar. Quise hacer una página de subastas para competir con Ebay, casi nada, pero bueno, vi que aquello era imposible, y luego hice una página de contactos, de encontrar parejas y eso, y aquello funcionó, funcionaba, el nombre era Pareja Fácil, o sea, un poco cutre el nombre, pero bueno, la gente se registraba, y al final no me llamó la atención aquel proyecto, y lo dejé, y hoy me arrepiento, porque sé que no había casi ninguna página de ese tipo, después de muchos fracasos, o fracasos, después de intentar varios proyectos que no tuvieron, pues eso, la repercusión que ha tenido esta, y bueno, pues un día dije, joder, pues salió YouTube, y dije, joder, pues hay YouTube, o sea, existe YouTube, pero no hay nada parecido, que sea solo de audio, yo por lo menos no lo conocía, y así fue, empecé a hacerlo, se lo pasé a mis amigos, a mis amigos los encantó, y bueno, abrí una beta, que solo lo conocían mis amigos, y bueno, conocidos, joder, pues, aquello empezó a funcionar, y pues hasta hoy lo abrí, y todo bien, así me gustaba, entonces, pues el tiempo libre, pues muchas horas, metía, pues eso, a investigar un poco, siempre me gustó eso, investigar, pues, lenguajes, y pues me ha gustado siempre el mundo de Internet también, y por eso, si no te gusta, es muy difícil, y eso, pues gracias a mis aitas, que me ayudaron, porque yo, claro, no tenía ni enduro, o sea, las cosas como son, y me ayudaron, y gracias a ellos, y no, no sé lo que hubiese sido de la página, y la diseñé yo, la primera, la primera página, de GoWear, la diseñé yo, y la programé, la abrí en julio del 2006, y creo que, con el proyecto lo empecé, diciembre del 2005, enero del 2006, o sea, y no tenía muchas horas, al principio, tenía un poco de miedo, ¿no?, porque, claro, sabemos todos cómo está el mundo de la música, el tema de los derechos de autor, y bueno, pues, tiene un proceso, yo la lancé como beta, entonces, mis amigos, los familiares, y eso, empezaron a utilizarla, y de repente yo vi que allí había una burrada de visita, y yo decía, joder, tantos amigos no vengo, así fue, entonces, bueno, al final la lancé, la abrí, dije, que sea lo que Dios quiera, no tengo licencias de nada, y a ver lo que tardan en llamarme, y bueno, estuvimos un muy poco tiempo, hasta que sonó el teléfono y era la SGAE, y yo dije, joder, pues, se acabó, ¿no?, se acabó la página, y no, les gustó el proyecto, y bueno, pues, llegamos a un acuerdo, lógicamente, el tráfico de GoWear se generaba solo, ¿no?, porque es un servicio, pues, que a la gente le gusta, es gratuito, ¿no?, la música, casi todo el mundo le gusta, me dio problemas tener demasiado tráfico al principio, porque, claro, estábamos en una presa española, y me llamaban al móvil, oye, que tienes que cerrar el proyecto de estos servidores porque nos tumbas las máquinas. Pues, yo siempre he pensado que la página, el servicio, para que tuve un frente, tiene que ser gratuito, a ver, siempre puedes meter algún, en alguna sección premium, todavía no hemos pensado, ni hay pistas, no estamos, estamos pensando en hacerlo, ¿no?, pero, yo creo que con la publicidad, un proyecto, sí se puede mantener, claro, hay que pelear la publicidad, obviamente, eso es otra guerra, aparte, ¿no?, porque, claro, hay empresas que también prometen mucho, y luego, pues, pasa lo que pasa, ¿no?, pero ahora estamos contentos porque, de hace dos años para aquí, ya conseguimos que todo fuera bien, el tema de publicidad y tal, bueno, cada día creciendo un poco más, entonces, ya estamos más tranquilos, pero, sí, el modelo de negocio de la página web es en la publicidad. Sí, he tenido alguna, una al mes de nacer, una página, claro, mi mamá me dijo, vende, dale, haz otra, ¿no?, y dije, esto no funciona así. 800 euros me ofrecieron porque, claro, veía que la página tenía, pues, y mi mamá dijo, 800 euros, y le dije, oye, ¿vendes?, ¿no?, pues, las has hecho, las vendes, y digo, a ver, y, bo, un mes y haciéndola, no, pero el cambio de ese nombre, ah, va, esto no funciona así. Y, no, luego he tenido alguna oferta más, un poco más seria, pero, bueno, mi intención no es venderla, si me gusta y no me da problema, si estoy tranquilo con ella, no, no, mi intención no es venderla, bueno, si viene una oferta increíble, pues, ya me lo pensaría, ¿no? Ahora estamos eso, ¿no?, mejorando un poco lo que es el servicio, metiéndole más aplicativos a la página, y mejorando todos los aspectos, intentando mejorar un poco los aspectos, que la gente, por eso, le guste más, ¿no? No soy yo el único programador, pero sí soy el que hace el núcleo más, o sea, el que hace la base. Tenemos gente que lleva el tema de, pues eso, con la gente, ayudar a la gente y tal, que tiene problemas, también el que contesta, pues, los e-mails y tal, luego estamos los programadores, los dos diseñadores, están los administradores de sistemas, como siempre, o sea, no... El mayor tráfico, bueno, aparte de España, América, sobre todo Estados Unidos y Sudamérica, sobre todo, si en Paraguay estamos en el top, en el 100, sobre todo que no está todo inventado, porque yo creo que si... Yo siempre he puesto este ejemplo, si Internet, la vida de Internet es así, así, nosotros estamos aquí, es así, clarito, y Internet, quedan muchísimas cosas por inventar, y la gente se cree, no, es todo inventado, no, yo creo que no, por lo menos, o sea, estoy confundido, pero yo creo que no. Entonces, que si tienes una idea, que intentes llevarla a cabo, hay ayudas, puedes pedir ayudas, yo, bueno, no pedí ayudas, me ayudaron mis familiares, pero bueno, hay diferentes ayudas, puedes pedir ayudas a tus familiares también, y que sí, que sigas adelante con ello. Sí, sí, yo soy... compro discos, o sea, podría escuchar música de Govier, pero es que, pero me gusta tener los discos originales, yo creo que a la gente le gusta tener discos originales, o sea, puedes en un momento dado escuchar una canción en la página, pero imagínate, estás en la oficina, no tienes tus discos, o estás de vacaciones, estás en otro sitio, y dices, joder, me apetece escuchar la música que me gusta, pero no, una cosa no ni para la otra, yo, por ejemplo, tengo discos originales, pues un montón.